Te esperé más fuerte su día no soy Y yo 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 no soy Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Y yo no soy ¿Qué pasó? Porque la navada es que te llevaba a la boca Y yo no soy 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias salirte! ¡Gracias! 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 Me van a decir que nunca pudieron por tu venière boludeque le haya pasado en la vida, gracias a mı en Dios. ¡El que no levanta la mano! Este es el Corzo de la Familia de la ove reina. la mano viene arriba y lo cantan todos los presientes, dice ¡Andate! 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 El que no levanta la mano es un coño amargado de la mano arriba y la palma del top los niños que tienen que cumplir ¡Andate! 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 Y ahora sí a donde está el destino de todos los poblados esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!